De lo poco de vida que me resta, Tierra con gusto a los mejores años, Por saber lo que a otros de mí has hablado, En esta vida mortal y de la eterna, En lo que me toque, si me toca algo, Por saber lo que a solas de mí has pensado, A solas de mí.